El proyecto teatral Beto y su Catalejo, creado y dirigido por integrantes de la Asociación Nacional de Ciegos del municipio Palma Soriano, en la hermana provincia de Santiago de Cuba, realizó una presentación en la Casa Eduardo Sabor y Pérez del municipio de Campechuela. Estamos celebrando en este año precisamente nuestro décimo aniversario y en este año también tenemos una motivación en que ratificamos nuestra categoría nacional dentro del movimiento de artistas amateos. Y es un proyecto que incluye la música, también incluye el humor y el teatro. Y está formado en su mayoría por personas con discapacidad visual. El elevador fue la obra puesta a consideración de un público sorprendido por las múltiples lecturas de cada uno de los textos propuestos que trajeron a colación temas de la actualidad económica y social de nuestra nación. A través de constantes pinceladas de humor, la puesta en escena sedujo a los presentes, quienes reconocieron el esfuerzo y la voluntad de estos artistas que saben sobreponerse a sus limitaciones visuales para continuar haciendo arte. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.